Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Martín, esto es Huerto y Jardín y hoy me encuentro aquí en el sitio Nakamura, la propiedad de producción de vegetales orgánicos de mi amigo Mauro en el que él me prestó un espacio para que haga un huerto grande en el que pueda mostrarles todo tipo de cultivos y hoy quiero invitarlos a recorrer un poco la propiedad para poder ver cómo están los cultivos de Mauro y también los cultivos de mi huerto. Como ustedes ya saben, hace un tiempo planté maíz o choclo y ya están listos para cosechar, así que hoy vamos a ver un poco de todo y también vamos a cosechar bastantes cosas. ¿Me acompañas? Y bueno, acá en el sitio Nakamura, mi amigo Mauro produce vegetales 100% orgánicos y además le proporciona a las personas a las que le interesa una experiencia diferente. Ya que uno puede venir hasta el sitio y cosechar sus propias lechugas, sus propios vegetales orgánicos en el lugar, elegirlo y realizar la cosecha. Aquí, por ejemplo, vemos que él tiene un cultivo de mandioca o maniva junto con el de tomate ya que la mandioca lleva mucho tiempo en desarrollarse entonces, mientras tanto él también planta tomate en las mismas camas de cultivo. Y después, su producto estrella es la lechuga, que como podemos ver está muy linda, ha llovido mucho, algunas plantas están un poco desmayadas por la lluvia, pero vienen muy bien. Y lo bueno es que acá las personas pueden conseguir vegetales que saben que son cultivados de manera orgánica, ayudando a un productor local y disfrutando de un producto súper saludable. Acá también vemos que Mauro hizo estos túneles para cubrir las rúculas y vienen muy bien. Y en esta época también están muy lindas las albahacas, que como vemos ya empezaron a producir flores, y esto atrae a muchos polinizadores. También quería mostrarles estas cineas, que son unas florcitas muy lindas, muy rústicas, muy fáciles de cultivar y que realmente traen mucha alegría al huerto. Y bueno, como muchos de los que me siguen ya saben, yo acá tengo un huerto grande en el que tengo cuatro camas de cultivo, una de ellas plantada con choclo o maíz, que ya está listo para cosechar. Y acá tenemos la primer cama de cultivo, en la que tengo varias cosas. Acá, como pueden ver, lo que está pasando es que está lloviendo mucho, hace mucho calor estos días, ya venimos así hace un tiempo. Entonces yo acá, en este extremo de la cama de cultivo, tenía unas plantitas de zucchini, pero me rendí, porque agarraron muchos hongos, las terminé sacando, y coloqué estas plantitas de flores, que son muy lindas, y también planté lechuga. Acá atrás tengo varios tipos de lechuga, que están yendo muy bien, cebolla, y las plantas de tomates asociadas con las plantas de pepino, que también vienen súper bien. Como pueden ver, los últimos tomates ya están terminando de madurar, así que dentro de poco vamos a poder cosecharlos y sacar estas plantas para poner plantas nuevas. Aquí los choclos vienen ya súper bien, ya están en el final del ciclo, llenos de maíces listos para cosechar. Así que hoy también vamos a aprovechar y sacar todos los que estén maduros para que no se me pasen, no estén duros. Pero la verdad que estoy muy contento con el resultado de esta cama de cultivo. Tengo plantas de choclos gigantes con más de dos metros y medio, súper productivas. En un espacio muy chiquito, como pueden ver, una cama de cultivo de solo dos metros y medio por un metro. Y aquí fíjense cómo, gracias a la lluvia y el calor, las malezas están tomando un poco mi cama de cultivo, pero hoy la vamos a limpiar para permitirles a todos los vegetales que tenemos acá que se desarrollen bien. Yo acá tengo perejil, lechuga de varios tipos, porotos de mata baja, mirá qué lindos ya están produciendo, pero todavía no están listos para cosechar. Un poco de cebollín, algunas flores, tengo unas cineas, una planta de pimiento o morrón. Mirá, ya tenemos el primero acá, que viene bastante bien. Y aquí en este sector de la cama de cultivo, tengo plantitas de cebolla que se están viendo muy afectadas por la lluvia, están muy estresadas. Entonces hoy vamos a cosechar un poco. Como pueden ver, está lloviendo mucho, las plantas se quiebran, se terminan cayendo al suelo, tumbando. Y esto no es lo ideal, pero esta, por ejemplo, ya es una cebollita muy linda que podemos aprovechar en casa. Así que hoy voy a estar cosechando todas las cebollitas que ya están listas para que no se me echen a perder. Fíjate, por acá tenemos unas, son pequeñas, pero por lo menos da para usarlas. ¿Ves? Si las dejo acá, como la planta se quebró en esta parte, le entra humedad y se va a pudrir, entonces las voy a perder. En cambio, así por lo menos puedo usar estas cebollitas y ver si las otras que quedan se terminan de desarrollar correctamente. Y aquí tenemos los últimos tomates de mis plantas grandes de tomate, que están terminando de madurar, así que yo creo que en los próximos tres días los voy a poder cosechar, porque realmente ya están comenzando a pintar, ya se cambian de color. Y como les conté yo acá en Brasil, no puedo dejar que el tomate se ponga completamente rojo en la planta, sino los bichitos y los pájaros me los comen. Como ustedes pueden ver, estas plantas ya están en el final de su ciclo. Esto es normal que se vayan poniendo así. Además, en esta época de tanto calor, la planta también sufre mucho por la humedad y los hongos. Pero como pueden ver, el crecimiento de arriba está fresco. Si yo quisiera dejar estas plantas, las podría dejar, pero tendría que darles un soporte mucho más alto. Estas plantas ya están con dos metros de altura, así que una vez que estos últimos tomatitos maduren, las voy a retirar y voy a plantar nuevas plantas de tomate. Aquí tengo unas plantitas de cebollín que ya podemos cosechar. Yo estas las voy a cosechar completas para poder aprovechar toda la parte de abajo y también sus hojas. Hoy solo voy a cosechar estas, que esto ya es bastante para la semana. Y después tengo otras plantas allá atrás que también voy a poder cosechar. Entonces acá, junto a estas mini cebollas de cabeza que hemos cosechado, también vamos a poner los cebollines. Y ahora lo que voy a hacer es cosechar todos los choclos que estén listos para poder consumirlos. Y ahora lo que voy a hacer es cosechar todos los choclos. Y bueno amigos, miren, esta es la maravillosa cosecha que nos llevamos hoy. Tenemos algunas cebollas, cebollines y las estrellas del huerto en este momento, que son los maíces, los choclos. Fíjense cómo están lindos. Ya había muchos que estaban listos para cosechar. Hemos aprovechado, así que hoy vamos a disfrutar de lindos choclos cultivados orgánicamente. Hemos howitz Sagaderidad Periódica. ¡Gracias! Gracias por ver el video.